aventurero buena buena estoy en punta gota florida en la desembocadura de un río a ver si puedo llegar aquí a la orilla está bien bajito y ahí cosas son callos y al lado de allá hay un lago al lado de allá hay un lago que va mucho me voy a probar un poco de ventura Cristóbal Colón desembarcando llegué y me bajo aquí estamos en una isla el agua aprieta porque aquí el agua es así vamos a ver allá al lado hay un otro lago así que voy a ir hasta allí miren eso que bonito como un lago aquí adentro vamos a ver si puedo pasar si me deja pasar para allá vamos a ver que está bien bajito aquí oh wow mira un barco ahí mira con bandera y todo se queda quien está viviendo ahí se está quedando ahí oh wow que lindo siiii mira esto que lindo tu precioso ya que el mal es lindo es peligroso y hay que respetarlo pero es lindo bien bonito bien bonito se sabe quien está viviendo ahí seguro, seguro que se quedó ahí para dormir o algo de eso porque no parece abandonado ese bosque y está bueno, no está malo su vaina si, dice que no te puede subir si, dice que no te puede subir si, dice que no te puede subir ah, no me gusta bien bonito bien bonito era tremendo encenado aquí sí no te puede subir es lo que está ahí bien bonito Me voy a replicar un poco aquí Que rico Oye, suscríbete Suscríbete al canal Aventuras con Sofa Es gratis señor Salubre Un poquito salado 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 Y suscríbete Toca la campanita Y darle un like Y eso que está ahí Con el techo medio azul Que lo están arreglando Es un restaurante Muy famoso Que está ahí Una marina Muy famoso ese restaurante He venido muchas veces a comer aquí Para allá está el puente De la I-75 Que va para Tampa Y para acá Va para Miami Está lleno Siempre está lleno Se restauran Miren eso Miren eso Ahí hay tiendas Y por la noche Ponen música Y cosas así Se come bien Venden pescado Comida americana Aquí está el restaurante Y puedes venir con cualquier bote Parquearte Y... Aunque eso ahí Parece que el huracán Lo jodió Este es la marina Este es la marina Este es la marina Miren eso Miren eso Dime tú Dime tú Dime tú Aquí también rentan Como apartamentos Y cosas así Dime tú Dime tú Dime tú Para acá miren como hay botes Ahí Es una marina La gente renta Y de ahí sale un cruz Que te lleva a pescar Y dan vuelta por la bahía Para afuera creo De ahí sale Nunca lo he hecho Pero sale de ahí De noche es bonito De noche De noche Bien bonito acá Bien bonito acá Vamos a salir Rápido aquí Para no hacer hola Así que voy bien despacio Muy famoso Es como un Como un Buleval Un mall Que se yo Venden De todo ahí Claro Un poco caro Más que en otros lados Pero venden cosas Ahí también Miren pues Marlona Se llama Marlona A lo mejor que la casa mía Este es restaurante Ya voy a salir Voy a ver si les enseño De cerca del puente Bueno bueno Ahorita me confundí Le dije que era la 75 No, esta es la 41 Caminame Traya Para allá está Por charles Para acá está Punta Gorda Una vía Y para acá la otra vía ¿Ves? Allá arriba Y para allá Ahí también Pone música Ese está La parte más céntrica De Punta Gorda Todo eso que está allá Ya hay restaurante La ciudad está para ahí Lo que es el El City Hall Como se le llama Están todas las Estaciones del gobierno Allá El gobierno de esta ciudad El puente Que de las 75 Es aquel que se ve Para allá a lo lejos Es aquel que está allá A lo lejos Que ya tengo un video Por ahí Así que lo pueden buscar Ahí en el canal Y Voy allá a ver aquel Aquel hotel Que están haciendo Hotel, apartamento Yo no sé Ya están bastante adelantados No sé si habrán empezado Vamos para allá Vamos para allá ¿Para la ciudad? No sé si hay No sé si hay No sé si hay Pues todavía Que están arriba Y Y Pocah No sé si hay No sé si hay No sé si Está bastante adelantado Tremendo hotel Ya está casi ready Se lo voy a enseñar con los temas cerca Ahí está el hotel Todavía no está terminado Se llama Sunsert Care Resort Charlotte Harbour Esto pertenece a la 41 Tremendo hotel Tremendo hotel Mira hasta por allá llega Inmenso 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 Están trabajando Tremendo hotel Tremendo hotel Tremendo hotel Tremendo hotel Inmenso Inmenso Tremendo hotel 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 ¡Qué bajito! Sí, por aquí, por aquí es. Por aquí es. Uy, está relampagueando para allá. Hay que apurar. Ahí está el puente. ¡Ahí está el puente! ¡Ahí está el puente! ¡Suscríbete! Aventuras con Sosa. ¡Hasta la próxima aventura! Estoy entrando aquí para irme para mi casa. Así que... ¡Hasta la vista, baby! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!